Uy, no se ve ni mierda ahora Vos te dejo un desconcierto y a vos, vos, ja, no me importa porque acá yo te veo en el concierto Porque te digo que sos enorme, por eso te digo que abieron el circo ya está abierto Y era el circo de los deformes, ok, me parece que te digo con certeza Vos te va a quedar menos que yo en la cabeza, por eso te digo que allá tu contrato Y después de un push plan yo te exploto ¡Quieto! La que va a flotar, sigo sus bibitos que en la oscuridad se va a llorar Si no se ilumina con su rap, solamente te mato pegándole al bobo clap Vos sabes que tengo la fluidez, vos alto que no pereces Vos sos igual que estéreo, se confió en contra un gordo perdés Viste como se hace, en la oscuridad yo te doy la clase Es luz con bebé, te mato con fluidez Vos decís que yo no hablé cuando vos estabas rapeando Que yo tengo que pedir Eh, pasa Giovanni, Giovanni ¿Cuándo querés que yo empecé rapeando? Bueno, me trabé, no sé qué, fluidez Vos sabés que vos te ponen al revés la cabeza ¡Cambio! 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 Tres, dos, uno ¡Vamos a la réplica! ¡Eh Twin! ¡Vamos trazá través de las pastilles! ¡Chavau! ¡Viste?ино queen ¡Viste king! ¡No hablés demasiado! Te había primero en las seis, catorce, Huacho Había seis, pibes metabarró un, cuatro BÉBÉBÉ BÉBÉBÉ BÉBÉBÉBÉ BÉBÉBÉBÉ Yo le voy a dar a mil veces aunque esto queda contra las cuerdas Y tu mente va a ser como una piedra Por eso te digo no vas a arbor mismo Y te vas a hundir hasta el fondo del abismo Entonces ahí no vas a ver nada Esta perra va a quedar crucificada Por eso te digo con mi crew Vos no tenés luz porque acá vos no sos nada Pero bueno no sabés de estructura Sabes que te digo que no aportas a la cultura Por eso te digo con toda tu lastimadura Que acá mi flow y mi skin perdura Dura, va a ser tu muerte Sabes que te digo que acá yo soy consecuente Pero vos no sos consciente de tu acto Hago un pacto y después te traigo todo un martes Ok, te lo mato con los palos Mejor la pala que hago, sos muy malo Pobre, bop, 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 bop Puedo ser que como esta te mate Vengo así y te hago un jaque mate Puedes ser de vuelta Y hago así y ya perdí la cuenta Este quiere rimar Dice que yo no aporto nada a esta cultura No caigas más a la frida y a la clique Entonces criatura Porque la organizo yo Vos decís y eso es aportar a esto Solamente vos te crees un dios Y de los dios yo solo soy maestro Y vente tu hermano perdés Y te muestro la fluidez ¿No me entendés? Como el ladito ese negro Te va a quedar el culo otra vez De tantos chotazos te metieron Vengo con la rima ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa aquí! ¡Allá me da! ¡La luna! ¡A ver, guay!